Chupi, 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 chupi. Juni, Toni. ¡Yu-hu! ¡Por fin llegaron! ¿Qué cosas, Toni? Ahorré mi mesada para poder comprarlos. Es… El equipo de vehículos de construcción. ¿El equipo de vehículos de construcción? ¡Ju-hu! ¿Cuál debo abrir primero? ¡Ja, ja, ja! ¡Este! ¡Oh! ¡Es una excavadora! Hola chicos, soy una excavadora. Excavo el suelo y recojo la tierra. Extiendo mi largo brazo y recojo la tierra con mi cubeta. ¡Guau! ¡Incluso puedes recoger tierra que esté lejos! Después de recoger la tierra, me doy la vuelta para moverla. ¡Misión cumplida! ¿Qué es esa cosa enrollada alrededor de tu rueda? ¡Oh! ¡Eso se llama tren de rodaje! El peso del vehículo se divide por igual en una placa plana de acero. Así puedo moverme sin problemas sobre caminos rocosos o con baches. Si solo tuviera ruedas, me caería en un pozo y me atascaría. ¡Guau! ¡Eres perfecto para las obras de construcción! ¡Ahora es tu turno, Juni! ¡Ok! ¡Es un bulldozer! ¡Sí! ¡Soy un bulldozer! ¡Soy fuerte como un toro! ¡Esa placa de hierro que llevas encima me da miedo! ¿Te da miedo mi cuchilla delantera? ¡Jajaja! ¡Con mi cuchilla puedo empujar tierra, árboles y rocas! ¡Todo lo que tenga frente a mí y aplanar el suelo! ¡Oh! ¡El bulldozer es fuerte como yo! ¡Abramos la siguiente caja, Toni! ¡Tiene un gran rodillo que parece una rueda! ¡Ya sé lo que es! ¡Es una aplanadora! ¡Puedo aplanar cualquier cosa! ¡Solo déjamelo a mí! ¡Hago rodar mi gran rodillo para alisar los baches! ¿Me necesitan cuando hay que poner asfalto en la carretera? ¡Tu rodillo es enorme! ¡Jajaja! ¡Mi rodillo es pesado y fuerte porque está hecho de hierro! ¡Es perfecto para compactar cosas! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Nos quedan dos cajas! ¡Abrámoslas una a una! ¡Jajaja! ¡Hay un camión volquete en mi caja! ¡Hay una hormigonera en la mía! ¡Mucho gusto, Juni y Toni! ¡Soy un camión volquete! ¡Yo soy una hormigonera! ¡Mi trabajo es cargar y transportar rocas y tierra en las construcciones! ¡Miren todo lo que transporto! ¡Mi trabajo me llena de orgullo! ¡Eh! ¡Debe ser difícil vaciar la caja de carga! ¡Es fácil! ¡Mira! ¡Puedo hacerlo así de fácil! ¡Ahora es mi turno de presentarme! ¿Qué creen que hay dentro de mi tambor giratorio? ¡Espero que contenga deliciosas frutas y helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, ñam, ñam! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sería genial, Juni! ¡Pero lo que hay en mi tambor es hormigón! ¡Estoy girando el tambor para que el hormigón, junto con cemento, grava, agua y arena se mezclen bien! ¿Y cómo sacas el hormigón de tu tambor? ¡Saco el hormigón por esta larga rampa! ¡El hormigón baja por un tobogán! ¡Las excavadoras derriban edificios, excavan el suelo y recogen tierra! ¡Los bulldozers empujan y mueven rocas y tierra en el suelo! ¡Los volquetes transportan los materiales que se necesitan en la construcción, como arena y rocas! ¡También transportan los materiales que sobra al excavar o al demoler edificios! ¡Las aplanadoras alizan e igualan las carreteras con baches! ¡Y también aplanan las carreteras cuando se coloca asfalto! ¡Las hormigoneras preparan y trasladan el hormigón que se usa en la construcción! ¡El equipo de vehículos de construcción es increíble! ¡Mi asombroso equipo de vehículos de construcción! ¡Voy a guardarlos en un lugar especial! ¡Pensé que íbamos a jugar con ellos! ¡No, no, no! ¡Estos son mis preciosos vehículos de construcción! ¡Oh, vamos, Tony! ¡Llevémoslos al parque y juguemos con arena! ¡No! ¡Oh, Tony! ¡Veos a la construcción! 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 ¡Sacude el polvo! ¡Soy Bull Doce! ¡Golpea con la bola de revolución! ¡Soy la crúa! ¡Vehículos de construcción! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole, oh! ¡Ole, ole, ole, oh! ¡Ole, ole, ole, oh! ¡Ole, ole, ole, oh! ¡Yeah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Al ritmo! ¡Todos por favor, preséntense! ¡Yeah! ¡Ruede y presiona! ¡Soy Rodillo! ¡Lleva y tira! ¡Soy un volcete! ¡Entrega y mezcla! ¡Soy hormigotera! ¡Vehículos de construcción! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole, oh! ¡Ole, ole, oh! ¡Ole, ole, ole, oh! ¡Ole, ole, oh! ¡Yeah! ¡Somos vehículos de construcción! ¡Vamos!